Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, los Ramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. Espero que estén pasando un feliz domingo en familia. Les deseo que tengan un feliz domingo, así que bueno, vamos a comenzar por aquí con una oferta buenísima, 100% digital, para que ustedes aprovechen. Quiero darle las gracias por ahí a María Magallanes, si no estoy mal con el nombre. Muchísimas gracias por compartirnos. El día viernes sí me estuvieron mencionando algo respecto a esta oferta, pero yo no entendí qué era lo que me querían decir y ella me mandó un mensaje el día de ayer y me dijo, Gaby, mira, ¿ya viste esto? Y le dije, sí la había visto, pero a mí no me estaba funcionando de la misma manera. Entonces ya mandando mensaje con ella, ella me explicó qué estaba pasando. Entonces bueno, recuerden que si son nuevos por acá, les hacemos la cordial invitación a que se suscriban. Es completamente gratis y espero que no se arrepientan. Entonces bueno, este, les voy a mostrar en las tiendas que va a ser, yo sé que no todo mundo tiene esta tienda, pero las que la tienen, las personas que la tengan, este, aprovechen. Les voy a mostrar, déjenme se las busco, Family Stores, por aquí están, ¿ok? Es para la tienda de Kroger o afiliadas, ¿ok? Kroger o afiliadas, como ustedes saben, comienzan sus ofertas los días miércoles, terminando los días martes, así que esta oferta va a estar vigente hasta el día 2 de mayo, ¿ok? Aquí quiero que me presten muy bien atención porque les voy a mostrar cómo van a cambiar su código postal o más bien si es que ustedes tienen ese precio. Yo estuve revisando y aquí en mi área no está ese precio, pero si en tu área está, está súper bien. Es para los productos de Armour Hammer. Si usted aún no se ha descargado la aplicación, lo único que tiene que hacer es descargarse la aplicación de la tienda de Kroger y crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Si tiene el cupón de 15 off en la compra de 75, le va a quedar muchísimo mejor su compra para poder comprar más productos. Si no, así sin el 15 en 75, les voy a mostrar cómo es que se ve. Yo estuve haciendo una compra que me equivoqué, obviamente me equivoqué porque les digo que en mi área no está, este, cambié el código porque puedes cambiar el código. En esta opción de este lado, aquí donde dice Pickup Add, tú le das clic en la, en lo que es la flechita que está hacia abajo y luego aquí en esta opción tú le das clic en la opción donde dice Change. Aquí te va a dar la opción para que coloques el código postal. Van a colocar el código 77, perdón, 37701, ¿ok? Una vez que lo, que lo, este, que le das a buscar, te van a aparecer las opciones de las tiendas. Yo seleccioné la primera para esa tienda. Lo único que sí es que no nos deja hacer cambio de código. Yo se los voy a dejar la información más que nada porque si tu tienda te puede hacer este igualación de precios ya que vayas a la tienda y los puedas comprar ese precio, lo puedes tratar porque muchas lo han hecho y se lo, ahora sí que les han ayudado. Pero aquí depende mucho si tú sabes que tu tienda te va a ayudar, pues te lo recomiendo que vayas y si no, pues mejor déjala pasar. O si tu tienda lo tiene a 2.99 y ni cuenta te habías dado, chécate nada más. Vamos a ir a buscar los productos de Armaged Hammer. Lo pueden estar combinando con la oferta de los cereales y llevarse el Armaged Hammer. Entonces, como saben, Armaged Hammer está esta semana en una oferta que te dice compra dos, perdón, compra uno, el segundo te queda gratis. Entonces, cuando ella me dijo, ¿ya viste, Gaby? Dije yo, pues sí la había visto, pero como que todavía no, no me caía el 20. Entonces, si tú vas y buscas, miren nada más. Allá en esa tienda está, no sé si es que está en liquidación, ese es el precio, no lo sé, pero buscas el producto aquí en el área de la lupita como Armaged Hammer y ahí te van a aparecer los productos por solamente 2 dólares y 99 centavos. Son los Armaged Hammer de 50 onzas, son botellas más o menos grandecitas porque yo he componeado esas botellas en la tienda de Kroger o afiliadas. Entonces, yo aquí lo que hice fue que estuve colocando la cantidad de este, ¿cómo se llama? La cantidad de 8 productos. Se los voy a mostrar cómo es que, cómo es que estuve agregando. Denme un segundo. Aquí está todavía hasta mi orden que para que la vaya a levantar, ¿ok? Vamos a agregar 8 al carrito. Obviamente, les digo, si tienen el cupón, pues les queda mucho mejor. Si no, pues este, ¿cómo se llama? Dejen, déjenlo pasar. Y revisen más que nada si es que en su área está a ese precio, ¿verdad? Porque, como les digo, yo quise cambiar el código, pero al cambiar para mi código se cambia el precio. Entonces, aquí la cosa es agregar, este, déjenme ver cuántos agregué en la primera orden. Creo que fueron, llegar a los 35 dólares. 12 productos. Vamos a agregar 12 productos. Luego de ahí te va a pedir la opción de a qué horas tú quieres levantar, ¿ok? Seleccionas el horario al cual tú quieres levantar. Luego aparece tu información personal, ¿ok? Después de tu información personal, denme en un segundo. De ahí, ya que te aparece tu, te va a aparecer tu información personal, tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono, la opción con que quieres pagar. Recuerden que tenemos tarjetas de regalo en la aplicación de Ibota. Este, en Fetsubor también, pero Fetsubor obviamente se tarda un poquito de más tiempo. Pero sí te va a requerir, obviamente, que pongas, porque me van a decir que a Bici pago con una tarjeta, me va a pedir que ponga mi tarjeta de crédito débito. Si te la va a pedir, es como un requerimiento. Pero al menos yo las veces que he pagado con tarjeta de regalo, la pongo y nunca me han cobrado más que lo que pagué con la tarjeta de regalo. Entonces, chequense nada más. Mi total a pagar por esos 12 productos, ya incluyendo los impuestos, es de $19.69. Miren, de $71, que es el total a pagar, todos los descuentos que tiene Kroger. Si tienes el $15.75, imagínate cómo te va a quedar esta compra. Te estaría quedando muchísimo menos. Agregarías dos más como para llegar a los $75 si el cupón se descuente, pero recuerden que luego a veces el cupón también hace glitch. Yo no lo tengo, serían $19.69, ¿verdad? Menos $1.75 de impuestos, vamos a estar pagando la cantidad de $17.94 por 12 productos, ¿ok? Si tú lo divides $17.97 entre 12 productos, te quedan a solamente $1.49. Es muy buen precio para lo que es el Arme Hammer. Entonces, este, pero les digo, revisen si es que tu tienda lo tiene ese precio, si te hacen igualación de precio yendo a la tienda, porque la oferta también está yendo a la tienda. Pero, este, sí te deja cambiar, porque yo traté, o sea, que se nos quede el precio para quererlo cambiar a nuestra tienda, pero no, no se puede. Ese es el detalle. A ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver si, si es que se puede, porque me los va a cambiar a precio regular. Sí, me los cambia, si yo cambio la tienda, me los cobran a, o sea, al precio que yo los tengo, a $5.99. Entonces, definitivamente la opción es este, ¿cómo se llama? Si es que los tienes a $2.99, si te hacen la igualación de precio, yo sé que muchas personas lo van a tener, tal vez, porque ella me dijo, yo lo vi en un grupo en Facebook, y este, pero a mí no me dice, teníamos que cambiar el código, pero yo no tuve que cambiar el código. Entonces, pero yo trato de hacer el cambio para ver si es que a mí me deja dejarlo ese precio y no me deja. Si a ustedes las deja, a mí me va a dar mucho gusto. Me van a preguntar, Gaby, ¿cómo puedo cambiar el código postal? Bueno, ya que tengas tú todos tus productos, aquí en el carrito, antes de hacer check-up en pick-up, te vas a la opción aquí donde es la tienda que tú vas a levantar y le das click aquí donde dice Change Store. Ahí colocarías, obviamente, tu código postal y si el precio se te sigue quedando a $2.99, pues va a estar mucho mejor, pero a mí no se me queda. Les digo, aquí hice la orden y dice que la voy a recoger en ese estado, pero pues, obviamente, este me sí creo. Revisen, revisen. Me mandaron ese código y me estuvieron mandando otro. Déjenme ver si se los puedo, este, proporcionar por aquí rapidito para que revisen ustedes o si viven en el área, pues se hagan su pedido. Así que muchísimas gracias a María. El código otro que me pasaron es 37804, ¿ok? Y califican también las que son los, como si vienen siendo los POTS, así que bueno, yo las dejo, les deseo suerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Bye.